acaso microsoft fue el encargado de bloquear la nueva herramienta de rufus microsoft también te obligará a usar tpm y security bot con la actualización de windows 10 en este 2022 pues vámonos con esa intro y comenzamos vámonos del grano porque últimamente varios seguidores me han espamedo demasiado hablar acerca de ciertas polémicas que no he mencionado que prácticamente son fake news hay que destacarlo sin duda hay varios vídeos destacando información completamente falsa así es que vamos a ir desmitiendo todo esto porque de primera instancia rufus y la polémica por el bloqueo de microsoft de las descargas de windows y hay vídeos destacando que microsoft bloqueó rufus su nueva herramienta y bueno sin duda hay que abordar todo esto porque hay un montonal de vídeos destacando esto y en efecto es atraer vistas pero también es importante destacar que es información completamente falsa porque rufus es una aplicación gratuita y de código abierto que es destinada a crear unidades usb de arranque y en una semana específica de agosto usuarios reportaron la pérdida de una de sus funciones por entre comillas un bloqueo de microsoft que se inventaron y ojo porque si no sigue de la mano todas las actualizaciones de rufus que he estado destacando en el canal hay una nueva función que te permite saltarte todo esto del tpm directamente de arranque seguro poder instalar windows 11 sin ninguna clase de limitantes es decir omitir el requisito de usar cuentas de microsoft y como resultado de ello hay usuarios que han destacado que microsoft les estaría metiendo un tremendo bloqueo a rufus y microsoft realizó un cambio deliberado para evitar las descargas desde cualquier otra fuente que no sea su propio sitio web y en el hilo de discusión que se llevó a cabo a través de chico además de poner a caldo a microsoft pidieron ayuda a otros desarrolladores para volver a habilitar la función y parece que todo esto se trató de una simple polémica sin fundamentos es decir una tremenda fake news que si se tragaron varios usuarios a sacar demasiados vídeos engañando a las personas porque la realidad es que ni microsoft bloqueó la herramienta y rufus sigue funcionando perfectamente al día de hoy es decir que puedes descargar la última herramienta de rufus obviamente descargarla instalarla probar la función de salto de tpm todo esto por supuesto siempre puedes descargar previamente las imágenes del sistema operativo desde el portal de microsoft si bien la descarga integrada en rufus obviamente nos ahorra pasos la puedes hacer de otras maneras la firma de red moon no ha realizado comentarios sobre el caso y no se puede confirmar las acusaciones del entre comillas bloqueo deliberado pero ha sido una polémica completamente innecesaria teniendo en cuenta que esta función adicional de rufus lo único que está haciendo es conectar con los servidores oficiales de microsoft como se puede comprobar en el propio código fuente de la herramienta por lo tanto ahí está una tremenda fake news ni microsoft bloqueo a rufus y rufus sigue teniendo esta función completamente funcional y ahora vámonos con lo siguiente porque acaso es cierto que microsoft obligará a usar tpm y security box a usuarios que tengan windows 10 con la actualización del 2022 en referencia a la 22 h2 pues déjame decirte que es otra tremenda fake news es decir otra noticia que es completamente falsa porque los requisitos mínimos de hardware para estallar windows 11 si han sido una cuestión de polémica pero únicamente se limitan a ser utilizados a ser aplicados con windows 11 más sin embargo no con windows 10 todo surgió nuevamente a través de varios foros que sin duda pues alardean todo esto y si el usuario de twitter y muy polémico por filtrar información que es verídica seno patcher detectó un cambio que suponía nervios ahí al indicar que windows 10 en su más última actualización podría requerir en futuro tpm y security box lo destacó en una compilación la 21 mil 327 cobalt donde destacó ahí ciertos códigos ahí revelados la cita ha llegado por primera vez en esta compilación 22 mil 327 pero no quiere decir ni siquiera él lo destacó ni siquiera lo confirmó simplemente reveló lo que es la imagen en efecto acerca de esta versión de windows 10 de momento no hay ningún cambio oficial en los requisitos simple tweak no hay nada en referencia a que este cambio llegará en alguna versión de windows 10 porque recordemos que finaliza tiene un ciclo de finalización en el 2025 y microsoft ya no te estará poniendo ninguna clase de limitantes puedes investigar cualquier fuente y aún estando presente se puede instalar adicionalmente si la placa cuenta con un conector libre para ello y además de todo esto los requisitos son muy claros de windows 10 en cualquiera de sus versiones que finalizan hasta el 2025 procesador de un gigahertz o más rápido el sistema de un chip ram en un giga para 32 bits y 2 gigas para 64 y espacio duro de 16 gb para un sistema de 32 o 32 para un sistema de 64 y la tarjeta gráfica con direct 9 posterior con un controlador w dm 1.0 no hay demasiado de sacar se trata de una tremenda fake news así es que yo hasta aquí me voy a estar despidiendo obviamente un poco molesto porque hay demasiadas noticias falsas yo no hago uso de eso siempre destacó información con fuentes oficiales así es que nada aún así hasta aquí me despido más de todo fuera y está e 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 Gracias por ver el video.